¡Aplausos! Queremos partir aún por acá, ¿eh? Aún quedan puestos. Hoy recibimos nuevamente con un tremendo, tremendo aplauso al Salón ¡Vamos! ¡Pero público! Bueno, quiero felicitarse por acá, obviamente, por nosotros, enamorados, y en su situación volver a la construcción, estar nuevamente con nuestros amigos, con nuestras familias, y con la gente que disfruta de nuestra música acá, hace tanto tiempo que partimos, a que no nos pongan...